Policías estatales amenazaron con reavivar el paro de labores que el año pasado provocó una crisis de seguridad en el Estado, pero esta vez motivado por la intención de desaparecer direcciones operativas de la corporación. Al comisionado de la Policía Estatal, Froylan Carlos Cruz, lo acusaron de pretender justificar dinero faltante que la Oficialía Mayor no ha podido comprobar para esta corporación. De concretarse la desaparición de la Policía Turística, la División de Investigación y Análisis, la Unidad Policial de Operaciones Especiales y la Policía Acreditable, todos los elementos adscritos a dichos grupos dejarían de percibir los bonos mensuales, que van de los 2.800 pesos hasta los 3.600 pesos. En febrero del 2015, elementos de esa corporación realizaron un paro de labores durante 12 días y dejaron sin vigilancia varios puntos del Estado, incluyendo la capital, en exigencia demandas laborales y salariales. Con información de MBM Televisión.